Amiguitos, ya nos pueden invitar a sus piñatas. Así es, Jorge Villarreal, Ailín y los zombies van hasta tu fiesta. Mándanos un WhatsApp. Al 8116 30 10 41 y pregunta por nuestros paquetes en toda el área metropolitana. Canta y baila con nosotros. Y cuidado, porque te podrían comer los zombies. Ah, se puede comer los zombies. Sí, lo que dijo Fernanda. El camino está lleno de zombies y tengo que pasar sin que me vean. Tengo que ser muy rápido. Hay zombies de todos tipos en este parque. Ahí está un octozombie, un zombicero, un gargantuar. Incluso está un zombie snorkel. Y aquí no hay agua. Hay bastantes zombies por todas partes. Bueno, ahorita regreso. Oh no, un zombie. ¡Bien! 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 Espérenme tantito Ahí les dejé esas nueces para que se entretuvieran Espérenme Cinco minutos más tarde ¡Ahhh! ¡Dowee! 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 ¿Deus ojos me estarde? ¿Tu jugo de Betabel que me pediste? ¡Eh! ¡Manada! ¡Papá! ¿Dónde está? ¡Está, papá! ¡Está, papá! ¡Papá! 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 ¡Soy yo! ¡Estaba explorando! ¡Qué gancho! ¡Cállate! Oye, hay que irnos porque vi unos zombies a la distancia ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que encontrarnos, ven ¡Irra! ¡Vámonos! 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 ¡En la vez, zombie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro zombie Es un zombie bien grande el que viene Hay que lanzarle una nuez Para que se entretenga Ahora hay que pensar que planta le podemos poner mientras se esta comiendo esa Es cierto, una sandía de hielo, pótsela Para que se entretenga Pótsela Si Sabes que hay que hacer ahora Hay que pasar Y golpearlo para que se rompa Una, dos, tres Le ganamos, vamos a celebrar Mami, este es un parque lleno de zombies Hay que ganarles a todos Hay que ganarles, mami Hala Hala Pagina Hala Pagina Hala Enfim ¡Suscríbete al canal! 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 Tía, tía, tía ¿Qué pasó? Tienen unos zombies Ay no, son bastantes zombies Hay que hacer algo niñas Pero aquí no hay plantas Ay ya sé Ay ya sé ¿Qué? ¿Qué? Les cantamos, vamos a bailar ¿Esto qué es? Unas piernitas de barrio Órale ¿Quién estaba aquí? ¿Quién jugaron con eso? Pues los niños jugaron con eso Mira, ahí está otro pasillo Oye, si vienen los zombies Nos venimos aquí porque aquí hay frutas y verduras Y para levantar mucho fuerza Mira, mango Chiles morrones Y estos Mira, estos son los que le haces así Y aplastan al sombra ¿Esos qué son? Chiles Ah, los chiles son los que explotan, ¿verdad? Sí La niña está entretenida Mientras no nos salgan los ¿Alguien ven? Ailín Ven Esa no es de verdad Oye Ahí andan unos zombies afuera ¡Ajá! Estoy haciendo una nuquea ¿Se los vamos a aventar? Ajá ¿Las plantas se las vamos a aventar de juguete? No, estos son los de verdad Yo los compré ¡Guau! Papá, estoy haciendo una planta ¿Ah, sí? Yo también he estado guardando una planta ¿Vamos a usarla? ¡Pum! ¡Ganamos, Ailín! ¡Vamos a celebrar! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Ay, no! ¡Me vienen persiguiendo los zombies! ¡Y tengo que escaparme de ellos! ¡Muchachas! ¿Cómo llegaron aquí? Ah, pues es que mira Mi papá y mi mamá Hicieron una cosa mala No, 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 no ¿Cómo llegaron al bosque aquí a ese parque? Ah, pues vinimos nada más Sí, porque estamos disfrutando Disfrutando así de la malposa monarca ¡Mírala, ahí va uno! ¡Adiós! ¡Qué bonita! Está bien padre esto Pero aquí vienen los zombies ¡Miren para allá! ¡Ay, no! ¡Pues córrele, córrele! ¡Pues córrele, córrele! ¡Pues córrele, córrele! ¡Pues córrele, córrele, córrele! ¡Pues córrele! ¡No, quédate, quédate! ¡No, quédate! Soy yo, no soy un zombie Tenemos que luchar contra esos zombies Pero no tenemos plantas ¿Y por qué no los combatimos con animales? Como leones o tigres Sería más efectivo Sí, o con armas Hachas, martírios Sí, bien fuerte Creo que yo sé Yo tengo que hacer No, no, no 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 No, no No, no No ¿Listos? Una, dos, tres Desde que se vino el apocalipsis zombie Desde que vino el apocalipsis zombie Todas las personas vienen a las tiendas Porque quedaron abandonadas Y solo podemos agarrar la comida enlatada Y toda la comida que quedó Para poder seguir Entonces tengo que venir aquí Y buscar la comida que queda Para las niñas y para mí Pero me arriesgo a que vengan los zombies Lo que nos echa a perder Para llevártelo Frijol Muchos frijoles Tengo que llevarlo a todas las que pueda ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Hoy estamos bien contentos porque encontramos un boliche abandonado y vamos a llevar a Aileen a que juegue otra vez. Siempre veníamos cuando estábamos mal con nosotros. No, no. 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 No. No, no. No, no. de boliche, vamos a darle su merecido. Aileen, hay que aventarles más pelotas de boliche. Sí, ándale, avíntales más pelotas de boliche. Aileen, les ganamos a los zombies en el boliche. Vamos a festejar. No se desacabe. Tengo que echarle un ojo para que no haya zombies y proteger a la niña. Aileen, hay zombies. ¿Qué pasa, Aileen? Aileen. Hay zombies. Hay que escapar. Brains. Brains. No, ahí vienen los zombies. Ay no, aquí vienen los zombies, papito. Brains. 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 Ay no, los zombies son bastantes. No podemos escondernos de ellos No podemos escondernos de ellos No podemos escondernos de ellos ¿Ok? ¿Te parece? Vamos a verla Oye, no me peiné Uy, se está poniendo bien funcionante la película Hay dos iguales Oye, ¿se oye algo? ¡Solo zombies! Vamos a ver qué zombies son ¡Mápido, córrele! ¡Solero, toma por allí! ¡Toma por allí! ¡Ay, no! ¡Es un gargantual! ¡Hay que confrontarlo! ¡Afechate! ¡Uy, tiene el puño bien fuerte! Ahora va a sentir mis puños ¡Ah, sí! ¡Patadas! ¡Ok! ¡Ahora vamos a seguirle! ¿Bien? ¡Papá, yo le doy a la mano! ¡Pero estamos en medio de una pelea, Aileen! ¡Aquí está el gargantual! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estás tú! ¿Cómo va todo ahí, Aileen? ¡Bien! ¿Del uno o del dos? ¡Del uno o del dos! ¡Bien! ¡Ya, ya, 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 ya vinimos! ¡Vamos a continuar la pelea! ¡Ya vinimos! ¡Ya estamos aquí! ¡Listo! ¡Pum! ¿Qué pasa si nos puso se hace más verde? ¡Ok! ¡Vamos a hacer el más verde! ¡Pum! ¡Le ganamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Te la menos otra vez! ¡Ti-ti-ti-ting-ting! ¡Papá, papá! ¿Ya podemos ir al cine? ¡Por favor! ¡Porque se le va a cagar en mi lucro! ¡Sí! ¡Ahí voy! Nada más espérenme Porque yo soy el que pone los carretes Y pone las películas Porque recuérdense que ya no hay nada en los cines Están todos abandonados ¡Papá, papá! Oigan, no quieren ver Star Wars, la última película de la saga de Star Wars, para hacer un cierre. ¡Ay, no! Hay varios zombies rodeando la entrada del cine. Qué lástima, no vamos a poder ver Maléfica. Vénganse, niñas, vámonos. No podemos ver la juguela. Tío, ¿y si vamos al Star Wars? Ah, podemos intentar entrar al cine, vénganse. Entró. No salió ningún zombie en el cine, ¿verdad? Nada más los que estaban afuera. Mira qué padres globos. ¿Cómo globo, tío? Yo tampoco, papá. ¿Cómo no? Ahí están. Son como unas lupas. Pero mira, aquí hay unas libretas tan pequeñas. En estas puedes dibujar, trae calcamonías. Sí, pero mira. Sí, pero mira. Estas son de este tamaño. En estas puedes dibujar. Estos son de este tamaño. ¿Eh? Mira. ¡Venga, mamá! Este es el tamaño, mamá. Este es un dibujo de ninja. ¡Ay! Estos están más grandes. Vamos a guardar. ¡Vamos! 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 Tienen unos zombies, pero no los veo. ¡No! ¡Soy invisible! ¡No! ¡Que van a ser invisibles! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Estoy inquieto! ¡Sí! Los zombies agarraron los globos y están colgados en ellos. ¡Vamos! ¡Brains! ¡Brains! ¡Agáchense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ganar! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Vamos a combatir conciencia! Miren, miren, nada más tengo que apuntar esto a la luz y apuntarles a ellos. ¡Le ganamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a festejar! ¿Listos todos? ¡Vamos! ¡No le ven! ¡Vamos a pasear, pues! ¡Ay! ¡Qué le vamos! ¡Espérate! ¡Todavía no le abro! ¡Dónde le vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Vienes con la perrita? ¡Sí! ¡Sí! Ya no la persigueras, la vas a hacer que se asuste. ¡Vamos! 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 Perrita, no te vayas a alejar, ¿eh? Porque aquí andan los zombies Y nos pueden comer Ay, ¿qué se está oyendo? Se oye como cuando un zombie se empieza a comer algo Perrita, perrita Ay, no Ese zombie ya se comió al perrito Y quiere comerme a mí Tengo que escapar Para que no me encuentre Tengo que escapar Brains Brains Este zombie me está cazando Es Legendario juez Z Ay, ¿qué miedo? Acabo de entrar a Walmart para tratar de esconderme de ese zombie Pero parece que no puedo perderle la pista Brains Brains ¿Qué le pasó? ¿Se fue? Claro Todavía no acaba Halloween Y ya pusieron lo de Navidad Ay, qué bueno que pusieron lo de Navidad Porque si no me hubieran arrojado esa flecha Es que parece zombie pero lo único que siento es que la pobre perrita se la comieron Tan buena que era la perrita negra esa Tan buena que era la perrita negra esa Papá, si te cascó la negra Ay, la perrilla negra, mira Papá, si te cascó la perra Papá, yo la encontré Pero, pero estaba con los homiles Después le puse plata y luego me lo corté Y le puse mucha plata para que si fue Mierda de los dos También viva Hola, soy yo La perrita más buena de todos los días Me compra todos los días a los fiestes Yo como mucha carne y mucha chachicha y mucho brócoli ¿Qué te está diciendo la perrita? Sí, como de que no Y también me gusta jugar con Aileen A mí le gusta jugar con Aileen Sí, también le puedo También es que no ¡Caveno! Geno ¡Pojo! ¡Pojo! ¡No! ¡Pojo! ¿Por qué vienen los zombies? Te encontré estos zapatos para que seas más dinámica, ¿ok? Mira, tienen rueditas, y así puedes escapar más rápido de los zombies, vas a escapar de los zombies rodando, cuando se nos acaben las cebollas para espantar a los zombies, ponemos tus calcetines, ¿ok? Sí. ¿Tú sabes andar en patines? Sí, seguro, papá bebé. Oye, yo no soy papá bebé. Aguas. Hay zombies por todos lados, tengo que ser más cauteloso. Aguas. 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 Y son muchos, ¿cómo le vamos a hacer? Hoy cierto con tus patines nuevos ¿Listo? Una, dos, tres ¡No hombre! Está bien padre Al día está bien bonito Pero, mira que sí, mané Como para que hoy no salgan Zombies, que hoy no salgan Zombies, bien padre Porque si salen, no, no me va a gustar Así como cuando vienen lambibis Ámale, ¿cómo le haces así? Ay sí, bien sabroso ¡No hombre! No, que no salgan los zombies Ni lambibis Ay no, shhh Yo aquí, shhh Aquí, aquí la única que rapea Soy yo, la mamulita La más preciosa eres tú Pero la que rapea soy yo Porque mi nombre es Loki Y mi cabello es morado Y mi cabello es morado Y... 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 Ay no, no, no maní, no Esos zombies son bien muy fuertes y muy veloz Y sin lambibis Sin lambibis ¿Qué vamos a hacer? Si ella, ella está pasando de los cómics Y nosotros no sabemos nada Ah, ya sé Tengo una idea No, no, no Esa idea no va a servir No va a servir Mejor hay que ir a la tienda de cómics Si a la tienda de cómics Ahí preguntamos ¿Qué podemos hacer? Ay Loki, esa era mi idea No, no maní Pero es diferente ¿Por qué la gente está tan loca? No, no, no Vente con mi mami Te voy a explicarla Lo que pasa No, 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 no Tenemos una situación Y usted es el único Que nos puede ayudar Porque nos está persiguiendo Un zombie Un super zombie Un super zombie Sí, sí, ándale Un super zombie Sí, como no está el ambivis Oye, maní ¿Qué pasó? ¿Es el ambivis o ambivis? Ah, como tú quieras Ah, pero Como no está el ambivis Nosotras tenemos que usted nos diga Qué super poder necesitamos No se preocupen Dígame ¿Qué poderes tiene el supervillano Que ustedes enfrentan? Pues Me parece que Es super veloz Ok, voy a necesitar Un cómic de Flash Y también vuela Ok, creo que voy a necesitar Un cómic de Lex Luthor Y creo que tenía Súper 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 Fuerza Ah, sí, sí Estaba bien fuerte, ¿verdad? ¡Fuertote! Ok, creo que voy a necesitar Uno de He-Man Sí Ahí viene el zombie Hay que vencerlo Con super velocidad Ay, eso Déjamelo a mí Uy, se empezó, maní Se empezó con el zombie Es muy veloz No, no pude Es muy, muy rápido Llegué a China Le di la vuelta al mundo No, pero No te preocupes Porque el zombie Lo vamos a vencer Con super fuerza Fíjate 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 No, no Es que No, yo no me estoy llevando Contigo Es que Está bien fuerte ¿Qué es lo que nos ocurre? No No Oiga No Hombre Oiga No ¿Qué pasó, muchachas? No funcionó nada No funcionó nada Nos pusieron una Nos ganó Una golpiza, maní Iba a ser una golpiza Sí Pero No sirvió nada Lo que nos dijo Ninguno de los poderes Que les enseñé No Ah, bueno Entonces creo que Pues creo que Les tengo que dar El mejor poder de todos Sí El poder de la inteligencia Ah, no Ese no lo tenemos No, ese no Claro que sí Acompáñenme a obtenerlo Siento que ya estamos preparados Aquirir con malandrón Ya estamos listas Vamos a ganar Sí Claro que sí Pero por si las dudas Yo las voy a acompañar ¿En serio? ¿Tú nos vas a acompañar? Sí Conmigo van a ganar Y conmigo Van a ser las triunfadoras Y nadie Nos va a vencer Porque juntos Ay, no Se lo comieron Ay, ya se lo comieron Ay, lo que ¿Qué fue lo que dijo El maquerito malandrón? ¿Qué? ¿Qué? No hay que comer Con la boca abierta Ah, eso no Otra cosa Ah, ¿qué? ¿Qué más vale por ser un amigo Que por ser una tripa Ah, eso tampoco ¿Pues qué dijo? Ah, ya sé Que usáramos nuestra inteligencia ¿Cuál, mani? ¿Cuál? No, se me está ocurriendo algo Vente, vente Vamos Porque ahí viene el zombie super cerebro Ay, corre Ay, no, ni Ay, no, ni Pinta el super cerebro Pinta Ay, no, ni Pinta Ay, no, ni Cometela Cometela Ay, no, ni Pinta Acabo de entrar en un centro comercial Donde pensé Que podría encontrar víveres Pero no he encontrado nada Lo único que encontré Fueron zombies Y tengo que escapar de ellos ahora En este lugar Estamos solo Espero que encuentren un día aquí ZOMBIEZ ZOMBIEZ ¡SUSCRÍBIEZ 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy en el último piso de este centro comercial y hay zombies por todas partes, tengo que escapar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese doctor Zombos No me va a dejar en paz Pero me he dado cuenta De que estamos en un área abierta Tengo que llegar a un lugar Donde él no pueda entrar Voy a ir para allá Allá se ve más pequeño En este estacionamiento No cabe el Zombos Pero si cabe su mano Puedo hacer que alcance Esos generadores de electricidad Solamente tengo que guiarlo No me va a dejar Papá ¿Podemos quedarnos muertos con las plantas? Me siento muy segura Yo sé que te sientes segura con las plantas Pero acuérdate que tenemos que comprar comida Yo sé que te sientes bien segura hija Pero acuérdate que tenemos que agarrar la comida Porque si no nos morimos de hambre ¡Gracias! 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 ¿Qué? Papá, papá, me da un pino más chiquito. Este es un pino chiquito. ¿Quién es este pino? Pino. ¿Lo llevabas? Bueno, pero cuidado, porque aquí puede haber zombis. No, es un pino ojo de esta pino ojilosa. No, pero puede haber zombis navideños. ¿Hoy? ¿Escucha? Atención, atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas Contra Zombis de Jorge Villarreal. Por favor, desplicarle a la campanita y darle clic en suscribirse también. Por su atención, muchas gracias. Continuamos con el sketch. Muchas gracias. Papá, ¿me lo puede? Es comprarme. ¿Qué es esto? ¿Un pie de chocolate? Espérate. Sí, pero... Con cuidado, porque aquí andan los zombis. Pero podemos ponerlos los plazas. Vámonos, hay que escondernos ahí de los zombis. Ahí están los zombis. Y no pueden vernos porque nos van a comer. Nos van a comer así. ¡Se están moviendo de verdad! Yo estaba jugando. Ya se fueron. ¡Vente, vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo? Vente, vámonos a los... A mí me gusta mucho ir de compras contigo, mi amor. A ti ni te gusta ir de compras, solamente vas a ver los cómics. Cierto, muy cierto. Pues ya estamos en la sección, ¿qué más? ¿Juego orejitas en todo o esta cosa? Sí, ya estamos en la sección que más te gusta, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Tiene mi favorito juego. ¿Cuál es tu favorito juego? Es el que hace el fuma, es el que se pega a toda parte. Sí. Pero si jamás lo habías visto, Ailín. Claro que sí, una día lo vi aquí y con mi tita. Nunca lo habías visto. Atención, atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas contra Zombies de Marge Villarreal. Favor de clicarle a la campanita y darle click en suscribirse también. Por los dos lados hay un muchachos rodeados. Continuamos con la de Sketch, muchas gracias. ¡La canela! ¿Qué nos va a pasar? Hay varios zombies y nos están siguiendo por todos lados. Bueno. ¡Atención, atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas contra Zombies de Marge Villarreal! ¡Cúrrele! ¡Atención, atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas contra Zombies de Marge Villarreal! ¡Mira! ¡Mira! ¡Los zombies! ¡Agáchate otra vez! ¡Agáchate otra vez! ¡Tengo una idea, Aileen! Esos zombies están en globos inflados de helio y el helio se va para arriba y como tienen aquí techo, no pueden irse más para arriba. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué? Mira, ven, vamos. ¡Vamos! Brains. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que protegernos porque está lloviendo mucho, es una inundación. Pero los zombies no pueden entrar porque tengo un control eléctrico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya viste lo que hay aquí? ¡Son dosas! Tengo una idea Ahorita vengo ahí, voy a buscar a unos amigos ¡Son dos dispuestos! ¡Son dos dispuestos! ¡Vienen los zombies! ¡Córrenme para allá! ¡Son dos dispuestos! ¡Les ganamos a los zombies! Con las algas marinas que estaban ahí Vamos a reflejar ¿Estás lista? Vamos a ir a la tienda Y vamos a sacar todo lo que podamos de comida Acuérdate que los juguetes no son tan importantes como la comida, ¿ok? Si hay un zombie agarrando un juguete Y te gusta a ti el juguete, ¿qué haces? ¡No! ¡Corres! Si hay un zombie agarrando una verdura, ¿qué hacemos? ¡Corremos! Si, lo dejamos porque la verdura le va a ganar al zombie Y si nos acorralan, ¿a dónde vamos? Al área de las plantas y las verduras Porque ahí nos defienden, ¿ok? ¡Lista! ¡Vamos para allá! ¡Córrele! La puerta, porque luego por eso se mete uno después Y luego entra el carro y hay un zombie adentro Hay que cerrarle bien Si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ten cuidado! ¡Hay zombis ahí! ¡Vete para acá! ¡Córrele! Papá, ¿podemos hacer algo con la platina para que nos llueve la plata? ¡Es cierto! ¡Podemos hacer plantas de plastilina y nos ayudan contra los zombis! ¡Sí, papá! ¡Es lo que te hice! ¡Ya tengo la plastilina! ¡Es de plastilina y alienta plastilina! ¡Suscríbete! ¡Les estamos ganando! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Le ganamos a ese zombis! ¡Con plantas de plastilina Lego! ¡Felicida de muñeco! ¡Vámonos! ¡Es usted un unicornillo! ¡Uy! ¡Te lo saco! ¿Cuál yogur quieres? El de manzana de huevo Ah, ok ¿Ese es? Sí, sabía que lo podía hacer Algún zombi se me hace que me echó una muñequita ¿Tú sabes algo de esa muñequita? Creo que alguien la metió ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Qué extraño! Pareciera que he viajado en el tiempo muchos años atrás Bueno, pues voy a investigar amiguitos ¡Gracias! 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 Esto parecen las ruinas de una pirámide egipcia Lo bueno es que en una pirámide egipcia no puede haber zombies Porque es todavía más vieja que los zombies Déjenme seguir investigando ¿Cómo se llamaban estos jeroglíficos? Aquí están unos jeroglíficos que dicen Lo bueno es que yo estudié en la escuela donde te enseñaban también egipcio Y voy a traducirlo Esa es una A, una E, una F, una apóstrofe Todo aquel que traspase estas catacumbas Será perseguido por los ¿Cuál es ese jeroglífico? Será perseguido por los Por los Por los zombies Pareciera ser que hay unos cuadros que no debo de pisar Pisé un cuadro de trampa Lo bueno es que por lo visto No hay nada que haya pasado Es un zombie gargantual egipcio Tengo las semillas que había recolectado antes de estar aquí Esperen que sean suficientes Eso amigos Denle con todo Pero no Ok Voy a ir para allá Oh que bien Encontré unas flores Unos girasoles Para que me den semillas de sol Y pueda tener más plantas ¿Eh? ¿A dónde van las semillas? ¡Ay no! ¡Yo soy el rey Tutankamón zombie! ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¡Ya sé! Hay unos zumbis ocultos En todo ese pastizal Y solamente están esperando A que crucemos Para que nos atrapen ¿No me creen? ¿No me creen? Miren Fíjense por ejemplo Voy a lanzarle esta pelota Y vas a ver Que es lo que va a pasar Se le comió la pelota Asómate sobrina Párate Estás parada ¿verdad? Sí Ok Tenemos que crear Una distracción ¿Ok? Fíjense bien ¡Hace un asomio! Fíjense bien Yo voy a ir corriendo Para que me atrapen a mí Mientras ustedes Corren hacia la salvación ¿Ok? Primero voy a ir corriendo yo Aquí espérenme Una Dos Tres Son demasiado rápidos Para mí No podemos irnos corriendo Son muy hábiles Y además tienen unas granadas Que explotan ¡Qué bárbaros! ¿Cómo le podemos hacer? Comer unas plantas Vamos a pedirles a los criateles Un poquito de semillas de sol ¿Listas? Una, dos, tres Muy bien Ahora cada quien va a ir en su camino Y les va a arrojar plantas Cuando los zombies Se nos abalancen ¿Ok? Abalanzarse quiere decir Que salten Encima de nosotros ¿Ok? También aquí hay cultura Porque Luego nos dicen que No aprenden nada Los niños con ustedes Vénganse Una Dos Tres Correnle 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 ¡Ay, no! ¡Tiene a los zombies! ¡Oye, escapamos de los zombies! ¡Vamos a festejar! ¡Ay, escapamos de los zombies! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Ay, ay, ay! ¿No se los habían comido ustedes, los zombies? Siempre no les gustamos. Ah, bueno, lléguenle. ¡Ah, ah, ah, uh, uh! ¡Ah, ah! ¡Ah, brains, brains! ¡Ah, ah, ah, uh! ¡Ah, ah, brains, brains! Me preguntarán por qué salgo siempre en la noche cuando hay zombies Pero es que yo, mi hija y mi sobrina estamos resguardados en una guarida Y siempre trato de alejar a los zombies todas las noches por una dirección equivocada Para que no nos puedan molestar y no sepan dónde nos escondemos Mi misión ahorita es alejar a esos zombies Mientras mis hijas están dormidas Brains 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 Zombies Are coming Este lugar está infestado De zombies Tengo que usar cuidadosamente Todas mis plantas Aquí voy Hay más zombies Que me están persiguiendo Tengo que usar más plantas Tengo que usar más plantas Brains 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 Me tienen acorralado los zombies aquí arriba Pero tengo plantas Voy a defenderme con una lanzalizante No funciona La altura en la que dispara lanzalizantes es muy alta Si tuviera algo que los pudiera aplastar Tengo unas nueces pero no se si puedan rodar Está funcionando, ahora ve a este lado Me salvé, tengo que continuar mi camino Vénganse niñas, ya escapamos de una horda de zombies Y ahora hay que seguir nuestro camino para encontrar a la mamá de Aileen Ay papá, aquí vienen los zombies Por allá, ahí vienen, púrrele No, ahí hay más zombies, rápido Ponle una planta la cara Ok, vámonos Gracias Vénganse porque ahí vienen los zombies Tenemos que ponernos en un lugar donde no nos alcancen A ti con una mano sonrisa Es caro alnings Ya se pudaja ¡Va ax! ¡Va ax! ¡Va ax! Papá arriba Limpí Porque no podemos tocar ¡Ah! ¡Suscríbete! Yo primero ¡Ay no! ¡Miren! Allá vienen los zombies por el perrocarril Por las vías del tren ¿Qué vamos a hacer? Completa, esto no es que tocar completa Pues sí, pero ahora sí que se nos acabaron las semillas de girasol ¿Cómo le haremos? ¡El tren! ¡Ay, el tren! Escuchen ¡Rápido, que no nos alcance a nosotros! www.sob.com ¡ строita, la tierra! ¡Rápido, que no nos alcance a nosotros! ¡Erran! ¡Arran! ¡Felicidades! ¡Arran! 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 Espérense Ya nada más que pase el tren Y nos cruzamos Porque ya los zombies ya acabamos con ellos Nada más aquí nos quedamos agachaditos ¿Yo me agaché tío? No sobrina, tú así estás bien parada Hacense, cruzense con cuidado Porque aquí nunca hemos venido No, 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 no Déjenme descansar tantito muchachas Porque estoy muy cansado Hemos estado peleando contra los zombies todo el día Y parece que vienen más Miren el río ¡Ey! ¡Miren el río! ¡Ay no! ¡Son Snorkel Zombies! ¡Los zombies que están agachando en el agua! ¡Vamos! ¡Córrenos! ¡Ahí vienen los Snorkel Zombies! ¡Ahí vienen! ¡Qué bueno que ya estás algo bárbara! Pero hay que deshacernos de esos Snorkel Zombies ¡Ven! ¡Rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Otra! ¡Ahí viene otro! Ahora una con la cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra! ¡Ahí vienen bastantes! ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Ayúdanme al cast resultado, amarillo! ¡Los ganamos a todos los zombies! ¡Vamos a festejar! ¡Ah! ¡Ahí está! Bárbara, aléjate porque a ti te puede perforar el brazo el zancudo. ¿Ya mero te perfuraba el brazo? ¿Qué significa eso? Que te pasaba así. Si debía que acepte, era así, muy grande. ¿Qué malo así? Siempre viene de Barbarita y tengo que encontrarle un regalo a ella en las tiendas. A ver qué encuentro, porque cumpleaños, Barbarita. ¿Estás por las ninjas? ¿Estás por las ninjas? ¿Los vengadores? ¿Para semana? Unos carritos. Aquí está. Esto es lo que ella quiere. Es una toquita. Tiene cuatro cositas. Y sale una moneta. Y se arma. Tengo el juguete para Barbarita. Y ahora voy con Ailín. Para que lleguemos a su fiesta. Mande. Ailín, ¿qué estás haciendo, Ailín? Por ahí no se entran los juegos. Acuérdate que vamos a felicitar a Barbarita. ¿Sí? ¡Mi muñeca! ¿Dónde está? Sí que lo escarro, le muevo. ¿Y cómo te estás moviendo de lado? ¿Con una pompi y otra pompi o qué? ¿O qué? Para pedazos. Mira tu regalo. Es lo mismo que lo mío. Porque lo quiere mucho. No se cae. Ay, yo quiero que me saliera el unicornio. Para allí sale la pony. ¿Cuál pony? Para la pony. ¿No lo veo? Otra vez que va a salir de la cotita. Ay, pony va a salir. Ya lo quiero abrir. Eh. Muy bien. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y el qué hace? ¿Qué superpoder tiene? Él se convierte en tres. ¡Ay, qué padre! Y supongamos, supongamos que hay un niño que tiene un iPhone. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría al niño? Ay, pues ese no me lo sé porque no lo conozco. Un niño que traiga un iPhone, ¿cómo se llamaría Loki? ¡Ay, pues se llamaría a Ivo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, loqui, 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 te despeinaste. A ver. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Ay, pues esperar a que vengan los zombies. ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Agáchate, baby! ¡Agáchate! ¡Oye, mani! ¿Qué pasó? ¿Yo también me agacho? No, no, tú ahí estás bien. Rápido, baby, vamos a ir con clillas. Es con clillas, es baby. Quiero decir agachadita. Ay, ya sabía loqui. Oye, mani, yo también me voy a ir con clillas. Eh, no, no, todo así, caminando, sorprendente. ¡Ay, no! ¡Es un sombrígandante! ¡Ay, está bien grandote! Ay, loqui, está grandote para ti porque tú estás medio chaparrita. Ay, pues está bien, ¿por qué? Porque de lo bueno poco y lo bonito, vienen frascos así chiquitos pequeños. Ah, no, aquí la más bonita y la más preciosa soy yo. ¡Push! Ay, baby, ¿sabes cuándo va a ser la más bonita y la más preciosa? ¡Jamaica, Jamaica! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Push! ¡Push! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Ese robot zombie es todavía más grande que el gargantuan! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué vamos a hacer! Una de nosotros se tiene que sacrificar. Sacrificar, baby, significa que alguien arriesga la vida por los demás. ¿De quién? ¡Puedo más burra, yo creo! ¡Push! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay no! ¡Todavía es el actor zombi! ¡Es mucho más grande! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues bueno! ¡Ay no! ¡Esos zombis son tan grandes que nos van a aplastar en un santiamén! ¡Santiamén en bebis! Significa que es en poco tiempo. ¡Ese convivencia lo sabía, Loki! Pues preocupense ustedes porque como yo estoy chaparrita pequeñita, a mí no me va a ver, no me va a hacer nada, nada, nada. Fíjense, voy a ir y no me va a ver. ¡Ay no! Creo que ese zombi sí tiene muy buena vista porque vean a las personas pequeñitas, a las medianas y a las rambotas. ¡Ay no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Tanquila! ¡Mira! ¡Estamos salvadas! ¡Estamos salvadas! ¿Eso qué es, Loki? ¡Es el gran calabacín! ¿Y qué con eso? ¡Pues él nos va a ayudar con nuestros grandes problemas! ¡Él nos va a ayudar! ¡Gran calabacín nos va a ayudar! ¡Bien! ¡Sí nos puede ayudar el gran calabacín! ¡Gracias! ¡Gran calabacín! ¡Gran calabacín nos va a ayudar! ¡Gran calabacín nos va a ayudar! ¡No! ¡No los aplastes! ¡Que no ves! ¡Ay no! ¡No los puedes aplastar! ¡Porque están bien pelos! ¡Mira! ¡Son los más bonitos! ¡Los más preciosos! ¡Qué bonitos! ¡Qué preciosos! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí la más preciosa y la más bonita! ¡Ah, sí, sí! ¡Es mani, nada más! ¡Es mani! ¡Pero no los puedes aplastar, mi bilis! ¡Tampoco somos tan malas! ¡No! ¡Pero ellos sí son malos, loquita! ¡No! ¡Pero nosotras no! ¡No porque ellos sean malos! ¡Nosotros vamos a ser iguales! ¡Hay que encontrar una solución a esto! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Zombicitos! ¡Qué bonito estás tú! ¡Qué bonito estás tú! ¡Qué bonito! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sabes cómo me pongo si los chuleas también! ¡Sí! ¡Acuérdate que aquí la más preciosa y la más bonita soy yo! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya! ¡Ahora sí ya! ¡Órale! ¡Mira qué padre! ¡Se ven los árboles! ¡Se ven los carros! ¡Sí! ¡Las nubes! ¡Sí! ¡El Super Brains! ¡El Super Brains! ¿Se ven? ¡Córrele! ¡Ahí viene! ¡El Super Brains! ¡Super Cerebro! ¡¿Dónde nos escondemos?! ¡Ah! 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 ¿Qué van a encontrar? Está pasando el Super Brain si no nos ve. Mira, no puede pasar. Si yo no puedo pasar, él tampoco puede pasar. Mira, ahí viene. Vente para acá. No voy a hacer que quiera pasar por aquí, pero no puede. Vente, vente. No, no. Viene detrás de nosotros, corre. Mira. Se quedó atorado, vamos a festejar. ¿Lista? Maloso. De uno, es porque ese brano sale. Hay que tener cuidado Aileen Porque aquí se están apareciendo Los zombies más grandes de todos Si Por ejemplo, mira allá Es un gargantua Este es los zombies más peligrosos Y más grandes de todos Vente, mejor vámonos para acá Espérese, señor Gargantua Espérese tantito Espérese Es un robot del futuro Y controlado por un hirto Cuidado Cuidado Vente, vámonos para acá Cuidado Rápido Por aquí no nos van a encontrar Parece que Estamos escapando de esos zombies Ay, pero mira allá arriba Es un zombie todavía más grande Pero en la hoja así Es que se haga más para allá Sí, pero nos está viendo Córrele Ay, no Son zombies bien grandotototes Sí ¿Cómo le vamos a hacer? Yo lo sé Las plantas que tenemos No son suficientes para ganarles Oh, es el gran calabacín Estamos salvados Sí ¿Sabes lo que hace? Los hace más pequeños a los zombies Ayúdanos gran calabacín Mira Allá Ay, gracias Mira, los hizo chiquitos Ahí están Ay, qué chiquitos Vamos, espérate Espérate De todas formas muerden Vente Vámonos Porque al cabo así Chiquitos nos alcanzan Como en tres días Córrele Todavía nos siguen Los zombies Mira Están chiquillos Sí Los zombies chiquitos No pueden correr Pero ya que sí Sí Córrele Ese está medio anillo El chico bestia Mira, ¿tú conoces este chico bestia? Es huevo Sí Mira, estas son las torturas ninja Este es Donatello Este es el Splinter Este es el malo Que se llama El varón Se llama Ok, no sé cómo se llame Y Leonardo ¡Papá! ¡Mondé! La muñeca se ve tan bonita Pero soy gigante Sí Pero si venimos por comida No por juguetes Yo pensé que juguetes No te creas Agarrón que quieras Papá 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 Mira Es mi juguete Fadito De toda la vida ¿Cuál? Este Super linda ¿Super chica? Sí ¡Wow! Y es de This is Superhero Girls Ajá Y también hay Batichica Ajá Y también hay Mujer Maravilla Ajá Órale Y también hay Batichica que se disfraza Y Superchica que se disfraza Hip hop Ayá A ver A ver Están Ahí son todas las que están 1,2,3 Unos 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 ¿Sentí algo? Sí. ¿Mira? 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 Hay zombies alrededor de todos nosotros. Tenemos que hacer el movimiento de emboscada en carrito. ¡Corten los zombies! Les ganamos a esos zombies. Les ganamos a esos zombies. Pero hay que emboscarlos ahora nosotros. Ahora nosotros. Y decir todo lo que yo digo. Y decir todo lo que digo. ¿Alguien está loca? Alguien está loca. Entonces vamos a las plantas. ¡Vamos a las plantas! ¡Rápido! 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 ¿Qué? Uy. No se acercan aquí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay cebollas. ¡Rápido! En honor a las cebollas. ¡No! ¡Pero le puse la cocina a derecho! ¡Uy! ¡Vente! ¡Tengo un gran vida allá! ¡Ok! ¡Vente! ¡Vamos! 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 ay niñas estamos en un parque pero se me hace que hay zombies por todas partes como ven miren allá hay que ir por medicinas, venganse vámonos están pasando los zombies, no los vayan a ver, agáchate Aileen yo me agaché tío no, tú así estás bien sobrina esos zombies están cerca pero lo bueno es que estamos en el parque y el parque nos da ventaja a nosotros niñas vamos a atacar sin piedad i y y y y y y y y y Brains, Brains Brains, Brains Brains, Brains Brains, Brains Son los zombies, bailadores Hay que bailar mejor que ellos, ¿están listos? Una, dos, tres Vamos a festejar aunque no les hayamos ganado Les ganamos, pero ya bailamos